Amigos, el día de hoy les voy a enseñar a preparar esta rica gelatina de café con alga robina. Está muy rica y vámonos a la receta. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo video de los postres de Carmelita. Antes de pensar este video, les mando muchísimos saludos a todos ustedes que me están viendo. Muchísimas gracias por ver mis videos. Bueno, ahora sí, el día de hoy voy a preparar una rica gelatina de café, café regular y con un poquito de alga robina. No sé si ustedes lo conocen, la alga robina aquí en Perú es como si fuera la miel. La alga robina lo sacan del árbol de algarrobo. Es muy rica y sobre todo muy nutritiva. Si usted no tiene la alga robina, no importa, omite ese paso. Entonces, en este momento vamos a empezar. Para preparar esta gelatina de café, vamos a poner tres tazas de leche regular o la leche de su preferencia. Una taza de leche evaporada o leche de tarro. También le vamos a poner media taza de leche condensada. No le pongan mucha leche porque también le voy a poner un toquecito de alga robina. Si ustedes no tienen alga robina, le pueden poner un poquito más entonces de leche condensada. Ahora, con una cuchara le voy a poner una cuchara de alga robina. Esta alga robina es como si fuera miel, ya es dulce. Solamente es un toquecito de alga robina. Si usted no tiene alga robina, no importa. Solamente que acá en Perú se da la alga robina, entonces le estoy poniendo una cucharita. También le voy a poner medio paquete de queso crema para que le dé un sabor muy rico. Y por supuesto, no puede faltar dos cucharadas de café soluble. Si usted gusta ponerle más café, ya depende de usted. Este café que yo le estoy poniendo es café regular. Bueno, hemos reservado un ratito lo que tenemos en la licuadora. Porque acá tengo un depósito con media taza de agua. Y voy a poner, cada bolsita tiene 20 gramos de colapiz o grenetina sin sabor. Voy a poner dos bolsitas que vienen siendo 40 gramos de gelatina sin sabor. Vamos a poner en el agua. Vamos a ir dando vueltas. Y ahora voy a poner la otra bolsita. Aquí vuelvo a poner 20 gramos más para que sean los 40 gramos. Y vamos a dar vuelta. Ahora lo voy a dejar ahí por unos 3 o 4 minutos hasta que endure muy bien. Y luego lo podemos hacer en baño María o en el microondas para que se vuelva líquido. Entonces, reservo y regreso. Miren amigos, ya la grenetina está ya durita. Ahora sí, yo lo voy a poner en el microondas por 30 segundos. Ya la grenetina está líquida. Ahora sí, la voy a poner en el vaso de la licuadora para juntar todos los ingredientes. Ahora sí, ya tenemos todos los ingredientes. Solamente nos queda licuar. Voy a licuar por minuto y medio. Ya acabé de licuar por minuto y medio. Ahora sí, vamos a poner toda la mezcla en un molde. Aquí tengo una servilletita de papel y le voy a poner un poquito de aceite. Vamos a pasar por el molde para que no se nos pegue cuando tengamos que sacar la gelatina. Tenemos que pasarlo por todos sitios. Y así sale con mucha facilidad la gelatina. Bueno, ahora sí, lo último que nos queda es poner lo que hemos licuado. Este molde es para litro y medio. Y como siempre ya hago gelatinas, siempre calculo exactamente mi gelatina para litro y medio. Exactamente fue para litro y medio. No me quedó nada. Ahora sí, esto lo voy a llevar al refrigerador por unas 5 o 6 horas. Quizás nos vemos mañana porque ya el día de hoy la estoy haciendo exactamente. Son las 9 de la noche. Entonces mañana se les voy a mostrar cómo quedó el terminado. ¿Ok? Bueno, si ustedes no pueden sacarlo con la palita, lo pueden hacer con las manos. Miren, lo van moviendo un poquito para adelante. Y también de estos lados. Bueno, ahora sí. Miren, así me quedó la rica gelatina de café con algarrobina. Ahora, si usted gusta, le puede poner un poquito de algarrobina como decoración por acá arriba. Ya depende de usted cómo lo quiera decorar. Yo lo voy a poner así para que decore un poquito. Bueno, amigos, así me quedó. Ahora sí, vamos a cortar un pedacito para probar. Amigos, ya estoy aquí con la gelatina. Miren qué rica que está. Ustedes, si gusta, le ponen más algarrobina. Ahora sí, aquí tengo un cuchillo. Lo voy a cortar. Vamos a cortar un pedazo. Vamos a retirar. Miren, así me quedó. Está bien durita. Si ustedes gustan, también le ponen más algarrobina aquí a su pedacito de gelatina. Aquí está, miren, el pedazo ya cortadito. Ahora voy a probar. Amigos, está bien rico. La algarrobina le dio un saborcito entre el café y la algarrobina. Quedó riquísimo, amigos. Espero que lo preparen. Y si no encuentran algarrobina, pues nada más lo hacen con café. Este es café regular, el café que ustedes gusten. Si ustedes le ponen más algarrobina por acá arriba, quedaría mucho mejor. Pero yo no le pongo porque como la algarrobina es un poquito dulce, yo estoy un poquito mal. Necesito bajarle al azúcar en mis alimentos. Pero está muy bien. No está dulce. Si ustedes quieren, le ponen más leche condensada. Yo nada más le pongo poco, pero para mí está muy bien. Yo pienso que ustedes, si hacen la misma receta, les va también a gustar. Las cantidades de dulzor y de todo. Ok, amigos. Entonces, ahora sí, ya me despido. Si te gusta este video, suscríbete, comenta, comparte y sobre todo, regálame un like. Nos vemos, amigos. Hasta un próximo video. Bye.